Maricosas, dentro del cuerpo, todo es maravilloso Soy maravilloso, mira como gira lo que eres Esa es la visión, esa es la visión No me voy a meter, no me voy a meter No me voy a meter, no me voy a meter No me voy a meter, no me voy a meter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!